Robert Anthony Prant es un músico y compositor conocido mayormente por haber sido cantante de la banda de rock Led Zeppelin últimamente ha dado mucho de que comentar unas declaraciones que dio para un medio en el que decía lo siguiente abre tus oídos y tus ojos no es tan difícil verdad fueron las palabras que dirigió Robert Prant a la publicación ingresa classic rock magazine esto durante una entrevista que le realizaron con motivo de su última producción de estudio donde lógicamente le cuestionaron sobre el comentado regreso de Led Zeppelin a los escenarios con motivo de los 50 años de su fundación Robert comentó acerca del momento que vive ya que recordemos que él es uno de los vocalistas con mayor impacto y trascendencia en el rock para cada cuestionamiento acerca del pasado fue muy preciso acerca de este tema a él sólo le importa el presente lo que vive y lo que promociona en estos momentos además incita a los medios de comunicación a darle mucho más impulso a nuevas propuestas e invita a los mismos a dejar el pasado atrás pero deberíamos resignarnos a que nunca podremos ver en vivo a uno de los grandes del rock Led Zeppelin y sólo disfrutar lo moderno hay muchos jóvenes que nunca han podido ver a grandes estrellas en vivo y esperan hacerlo en algún momento al vocalista también le cuestionaban acerca de la posición del rock en la actualidad él afirma que es un recurso agotado que quizás dio todo lo que tenía que dar y que ya hizo lo que tenía que hacer que quizás la percepción del rock que tenemos ya no es como antes algo que cabe resaltar de Robert Brandt y que también se menciona en el texto de classic rock Robert nos dice lo siguiente las personas no tienen nada más que escribir obviamente y eso es un poco triste todas estas revistas y plataformas de internet deberían apoyar la música nueva y ayudar a los nuevos músicos a encontrar audiencia en lugar de la vieja basura de todo el tiempo es como si ya no hubiera nada nuevo y emocionante cuando de hecho lo hay así que deja de vivir en el pasado abre tus oídos y tus ojos no es tan difícil bueno chicos esta forma de pensar de Robert nos permite saber de igual forma porque Robert no deja observar que un regreso de Led Zeppelin pueda ser posible y si aunque sea el pensamiento de una leyenda del rock ustedes qué opinan acerca de esta forma de pensar acerca de que tenemos que prescindir de las bandas clásicas y concentrarnos en la actualidad por favor espero leer tu comentario y si te gustó este vídeo deja tu manita arriba yo soy Navai Barney y nos vemos en el próximo vídeo